Hola que tal gente, sean bienvenidos a este canal. En este video les daré mi predicción de quienes serían los mejores volantes del Rimly Soccer 2023. Esta es una opinión personal, seguramente ustedes tendrán su top. Escríbeme en la caja de comentarios quienes creen ustedes que serán los mejores en el próximo DLS. Así que espero que les guste mucho la idea de este video, que me apoyen con su like y suscripción en caso no lo estén. Sin más que decir, comencemos. No te pierdas los hechos más destacados del mundo del fútbol, en OneFootball. Recibe información al instante de las noticias de los fichajes confirmados, y rumores más importantes del momento. Además puedes ver resultados en vivo, videos, tabla de posiciones y más. Podrás ver partidos de ligas internacionales. Entérate de toda la información de tu equipo favorito, todo esto en OneFootball. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Además, lo puedes tener tanto en dispositivos Android, como iOS. El link de descarga está en la primera línea de la descripción, y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!